Se acabó el amor. Pesopluma borra las fotos con Neki Neko y edita publicaciones con ella. El pasado 13 de febrero se viralizó un video en el que aparece Pesopluma de la mano con una mujer en Las Vegas. No solo eso, sino también intercambiaban miradas sin temor a ser vistos. Esto provocó la ruptura de su relación con Neki Neko, con quien llevaba saliendo apenas cuatro meses. Fue la misma cantante argentina quien hizo oficial la ruptura a través de un mensaje que publicó en sus historias de Instagram. Esto generó una polémica y dividió opiniones entre usuarios, la gran mayoría defendió a Hassan, mientras que los demás comprendieron a Neki. Una semana después de la ruptura de Neki Neko y Pesopluma, Hassan decidió borrar las fotos en Instagram con la cantante argentina, algo que ella hizo desde el momento en que se enteró de la infidelidad. En el caso de ambos, solo quedó una publicación que fue con un recuento de 2023 el que aparecen en las publicaciones de cada uno. Y es que Hassan en dicho carrusel de fotos le había dedicado un tierno mensaje a Neki, pero como ya no pudo borrar esas fotos con la cantante argentina, solo le quedó editar el texto de la publicación para borrar el te amo que le había escrito a Neki. No obstante, las fotos de ellos juntos ahí se quedaron. Algo más, que al menos hasta este 21 de febrero no ha hecho el intérprete de Ella Baila sola fue dejar de seguir a Neki Neko en Instagram, pues el follow sigue intacto, contrario a ella, quien dejó de seguir al mexicano cuando terminó su relación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.